Hola buenas, aquí Skull y hoy volvemos a 7 days to die. Vamos a seguir donde lo dejamos en el vídeo anterior. Hoy estamos aquí, tengo aquí el inventario que estoy crafteando hachas, me he hecho aquí dos cofres de almacenamiento donde voy soltando las hachas de piedra. Esto lo estamos haciendo para subir el nivel de nuestras herramientas y que ahora cuando tengamos suficiente hierro forjado nos hagamos herramientas de hierro de un nivel alto. Tenemos aquí 7 de hierro forjado, estamos fundiendo hierro y arcilla y me he reparado el pico con un poco de hierro forjado para picar por aquí. Estamos picando por aquí, por aquí he encontrado alguna veta de hierro, así que estamos sacando hierro que lo tenemos aquí. Y he encontrado también este mineral que es esquisto bituminoso, un mineral nuevo que ya veremos que uso le podemos dar. En principio creo que sirve para hacer gasolina. Así que nada, muy atentos del inventario de que no se nos llene, vamos soltando poquito a poco las cosas en la caja, minando y esperando a que se nos llene el inventario de hierro. Aquí tenemos otra veta, así que aquí tenemos un filón, vamos a darle caña y a sacar todo lo que podamos. Bueno, pues hemos estado mirando un poquito, vamos a echar 100 de hierro por aquí y vamos a ver que podemos hacernos de comer porque sería interesante hacernos... Vamos a dejar primero esto por aquí que tenemos ya el inventario lleno de hachas. Vamos a dejar esto, venga, venga, venga. No sé si hay un botón rápido para hacer esto, seguramente lo haya, pero ahora mismo no me lo sé. Vale, comida, está aquí la comida. Comida tenemos... bueno, vamos a ver primero que se puede hacer en la parrilla. Vamos a poder hacer pastel de moras, con moras, que no tenemos moras. Papa asada. Papa asada. Muy bien. Y huevos cocidos, con agua embotellada y huevo. Un estofado de carne, con carne y papa. Mira, esto sería una buena idea. Lo que pasa es que no tenemos carne. Y esto más por aquí, vale. La papa asada, que necesita. Una parrilla. Una parrilla. Y la parrilla la podemos hacer. La parrilla se hace en... Se hace en... ¿La fragua? Sí, la fragua. Ese icono es el de la fragua. Vale, parrilla. Necesita un yunque. Venga, pues ya estamos. Venga, un yunque que lo puedo hacer. Lo puedo hacer y lo voy a hacer. Vale, muy bien. Esto tiene su propia cola de crafting. La fragua tiene su propia cola de crafting. Yo tengo la mía en mi inventario y es independiente. O sea que no hay ningún problema en que pongamos a hacer eso. Porque nosotros podemos seguir haciendo nuestras cosas. Vale, esta caja la hemos llenado. Vamos a soltar aquí estas hachas. Y mientras se va haciendo el yunque, que es un minuto. Un minutazo. Voy a ver qué nivel... Cómo estamos de bebida de agua. 82%. Comida al 40%. Bueno, de momento podemos seguir tirando. Y vamos a seguir por aquí cogiendo minerales. Vamos a seguir cogiendo quisto. Vamos a seguir cogiendo plomo. Y a seguir cogiendo hierro. Bueno, pues aquí mirando hemos subido un nivel. Así que como hemos subido un nivel, creo que es el momento de asignarnos. Tenemos sello de calidad yo. Nivel 2. Así nuestros saqueos van a ser mucho mejores. Bueno, yo estaba dándole por aquí a aquí, al hierro. Venga. Seguimos aquí mirando, que todavía es temprano. Es la una de la mañana. Tenemos mucha noche por delante. Y hay que conseguir bastante material. Vale. Pues vamos a ir echando aquí el hierro que vamos cogiendo. Creo que ya tenemos hechas todas las hachas. En efecto, tenemos ya hechas todas las hachas. Hemos subido hasta nivel 211. Que no está nada mal. Vamos a ver si podemos, de hecho, ya con este material que tenemos aquí. Y ya tenemos el yunque. Vamos a hacer la parrilla. Vale. Fabricamos una parrilla. 11 segundos. Y vamos a ver si podemos hacernos el hierro forjado. Hierro forjado nos vamos a poder hacer 40. Bueno, de momento no está nada mal. Vamos a esperar a que salgan estos 40. Y apagamos la forja. Que tampoco me interesa tenerla mucho tiempo encendida. No me fío yo mucho. Así que vamos a poner por aquí esto. La parrilla. Y ya hemos activado más opciones de hacer cositas. De hecho, creo que... A ver, ¿para qué se requería la parrilla? Bueno, realmente para la carne a la parrilla. Pero no tenemos carne. ¿Y para qué más? Para poquito más. Bueno, la parrilla tampoco es que fuera muy útil. Pero bueno, ya la hemos hecho y la hemos puesto. Lo único para hacernos es la papa asada. Que la papa asada... Bueno. Nos la podemos hacer o podemos reservarla para plantarla. Yo creo que para comer podemos comer ahora latas. Tenemos por aquí unas cuantas. Vamos a comer hasta subir bastante nuestro nivel de comida. Todas las latas que tenemos. De hecho, nos vamos a comer para quitar... Mira, aquí tenemos unos analgésicos que no sé qué hacen aquí. Vale. Y yo creo que con esta lata... ¿Hasta dónde vamos a subir el nivel de la comida? Hasta el nivel 100. Pues perfecto. Estupendo. Con esto ya... Lo tenemos ahí listo. Vamos a... A soltar los antibióticos aquí. Que es donde tienen que estar. Vale. Tenemos también sangre. Eso creo que era para hacer botiquines. Botiquín de primeros auxilios. Pero necesito la receta. O sea, no hemos encontrado la receta. No me puedo hacer botiquines. Pero sí que puedo... Sí que tengo vendajes que también me dan vida. O sea, que tampoco... De momento... Vamos bien, vamos bien. Vale. Vamos a dejar por aquí el hierro. Este hierro también lo podemos fundir. O sea, que no... No hay problema. Si lo fundimos está... Está genial. Pero lo bueno de ese hierro es que también lo vamos a necesitar para hacer... Para reforzar nuestra... A nuestra base. Y el hierro también... Este... Nos sirve para mejorar los pinchos. Bueno, vamos a ver. Tenemos por aquí... Ya el hierro forjado. Necesitamos madera. Que vamos a coger y nos vamos a craftear un nuevo pico. De hierro. Y un hacha de hierro. ¿Qué me falta? Hierro forjado me falta. 15 de hierro forjado. Pues nada, esperaremos un poco a que salga más. Hemos gastado los 40 de hierro forjado. Pueden hacernos... Vamos, dos chorradas. Así que vamos a tener que seguir aquí cogiendo material... Material en cantidad. Porque si queremos también hacer después más... Vamos a necesitar mucho hierro forjado. Vamos a ver cómo va esto. Bien. Pues con lo que tenemos aquí... Ya podemos hacernos el hacha. El hacha de hierro. ¿Por qué no puedo? Porque he soltado la madera. Vale. Pues ahora... Sí. Se hace de día. Vamos a dejar aquí los materiales. Equipamos la llave inglesa por aquí. El arco por aquí. Y el lanzacohetes por aquí. Que no me gusta llevarlo... Equipado por lo que pueda pasar. Que si... Imaginaros que me mato ahora a mí mismo. Sería, vamos, graciosísimo. Vale. Tenemos aquí... Lo necesario. Creo que... Los vendajes los voy a equipar. Y con esto tal y como está... Recargamos el arco. Y nos vamos para arriba. Bueno. De camino... Tenemos aquí algún... Amiguito. Que si nos lo podemos llevar por delante... Mejor que mejor. Venga. Ahí está el suelo. Y cabeza reventada. Para dos de plomo la que hemos liado. Vale. Pues vamos para... Otra vez para el hotel. Nos vamos hasta arriba del todo. Que arriba del todo no terminamos tampoco de saquear siquiera. Terminamos de saquear en el hotel. Y nos volvemos para la base. Así de fácil. Esto de aquí ya está saqueado. Y esta creo que era la que nos quedó... A medias. Efectivamente. Mira, un fregadero sin saquear. Vamos a saquear por aquí. A ver que nos sale. Que nos salga algo en condiciones, por favor. Venga, vamos a ver. Una gata vacía. Dos huevos. Una botella de agua. Otra botella de agua. Y cuatro tarros. Bueno, pues de momento el que hayamos subido el sello de calidad. Bueno, esto... Lo que sí se nota es romper puertas, ¿eh? Bueno, esto parece que ya habíamos estado. Aquí sin tocar. Vale. Pues aquí poco más. Vamos a seguir por otra habitación. A ver, aquí tenemos otra. Esta tiene pinta de que no hemos hecho mucho. O igual sí. Vale, vamos a ver. Sin botín. Eso, mira, no lo hemos cogido. Un tarro de cristal vacío. Y aquí hemos entrado. Pero exactamente. Esto no lo hemos roto. Así que... Oye, este hacha mola muchísimo, ¿eh? Nos cargamos las cosas en un pli. Bueno. Esto lo desmontamos. Que nos da muchos materiales desmontándolo. ¿Y aquí no tenemos nada más? Pues no. Pues vamos para abajo, creo ya. Muy bien. Vamos a coger aquí el cuero. Maíz. El maíz también viene muy bien. Que lo podemos plantar. Podemos hacer un huerto. Agua. ¿Para qué quiero yo agua? Hombre, mal no viene, pero... No es lo que venimos buscando. Bueno, pues lo que sí nos vamos a volver a llevar es un montón de cuero. Que yo pienso arrasar. Fregadero vacío. Vacío. Darros de cristal. Madre mía, hemos subido el nivel del carroñar, pero... Del quality yo. Bueno, un poco de carne. Eso no está mal. Lo malo es que me van a oler, pero bueno. ¿Qué más hará? Si me huelen, pues que me huelan. Bueno, ya tenemos el inventario. Está empezando a ser ya preocupante. Nos llenamos aquí del inventario de mierda, pero echando leche, ¿eh? Vale, pues aquí otra cama que desmontamos para sacarle todas las piezas. Y aquí poquito más tenemos que ver, yo creo. Efectivamente. Vamos aquí enfrente. Pues seguimos aquí. Estoy oyendo zombies. ¿Dónde estáis, desgraciadico? Bueno, como he dicho, la carne atrae a los zombies. Y estamos aquí lidiando con el... Con el zombie loco que da vueltas y no me ataca. Venga, vaya voltereta que has dado. ¿Y eso? ¿Qué serás? Desgraciado. Me quedan 93 flechas. Yo creo que también es momento de replantearse un poco... Bueno, vamos a dar una vuelta por aquí fuera. Que a mí no me gusta escuchar zombies. Ah, están aquí todos haciendo el mongolo. Me parece genial. Vale, me dio. Esto es maravilloso. Simplemente maravilloso. Bueno, pues me voy a echar un... Un vendaje. Porque no me gusta estar con poca vida. Porque tengo muy poca vida. Vale. Algunos más hay por aquí porque suena a más de un zombie, ¿eh? Y lo mismo nos llevamos un... Un sustillo. Por aquí suena a otro. ¿Por qué suena aquí al lado? ¿Dónde estás? Dulce pajarito. ¿Está adentro? Puede ser que esté dentro. Aquí. Mírala. Bueno, pues... Pasaste a mejor vida. Vale. Pues... Ojito que... Con la carne vienen cagando leches, ¿eh? Vamos a volver a subir. Vamos a seguir saqueando. Que todavía es temprano. Acaba de caer en el drop. Y habrá que ir a por él. Vale. Pues vamos a ver. Bueno, esto lo desmontamos, como siempre. Bien. Y vamos a... Entrar aquí. A ver si nos saliera algo interesante. Que de momento nos está saliendo mucho luz. Pero nada del otro jueves. Mucha mierda me está saliendo. Literalmente. Porque ya tengo tres mierdas. Y... Bueno. Pues lo vamos a dejar por aquí ya. El vídeo es un poquito más corto de los... Los anteriores. Para que os hagáis una idea. Normalmente los vídeos vienen durando... Una partida. O sea, un vídeo de media hora. Una cosa así. Viene siendo una partida de una hora y veinte. O así. Y es que... Con tanto tiempo de vídeo... No me da la vida. Porque luego los cortes y demás... Que no. Que no me da la vida. Vamos a intentar hacer vídeos más cortos. Vamos a dejar los vídeos en una cosa de 15 minutos. Una cosa así. No vamos a avanzar tanto en el juego vídeo a vídeo. Pero bueno. Va a ser también... Más entretenido. Quizá en los vídeos del fin de semana sean más largos. O no. No sé. Ya lo veré. Eh... Un saludo a Alejandro. Por cierto. Que me lo llevas pidiendo un montón de días y no te lo he dicho. Un saludo, majo. El... En el próximo vídeo tenemos que ir a por el airdrop. Que ha caído. Ha caído un airdrop. A ver si nos dan unos botiquines. O algo en serio de verdad. Porque es que el primer airdrop al que fuimos fue lamentable. Eh... Tenemos que ir a por un airdrop. Es día 10. Hasta el día 14 no tenemos horda. Vamos bien de tiempo. Vamos bien de tiempo. En un momento dado yo creo que la segunda horda podemos sobrevivir tal y como está. Si ponemos los pinchos los mejoramos de metal. Bueno, yo creo que para eso hay tiempo de sobra. Eh... Mi intención es terminar de saquear este edificio. Que podemos encontrar algo chulo. Y... Irnos a por el airdrop. A ver si nos suelta algo decente. Ya está. Eh...